Es un buen tío, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el signo, con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas merdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La hada se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas merdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo 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 Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo